También, después de la lucha contra las panteras y los enemigos humanos, nos podemos encontrar que había en el suelo una barra de balanceo. Sí, que Lara la coge y puede atacar con ella a los enemigos. Nosotros pudimos comprobar cómo Lara, para intentar despegarse de una pantera, le dio con la barra. Y también es posible llevar la barra en la mano, tipo estandarte, por ejemplo, y sacar con la otra mano la pistola y disparar a los enemigos con ella mientras tiene en la otra mano el palo, por ejemplo. La que quedaba muy bien. Sí, eso quedaba muy bien, aunque creo recordar que en las revistas o en información de internet dijeron que podíamos coger cualquier cosa de... Algunas ramas o algo así. Sí, alguna rama. Y eso no es cierto. O sea, nosotros encontramos un palo que se ve perfectamente que es un objeto. Sí, que es un objeto, ¿sabes? Solamente podemos coger aquellos materiales que sean tipo objeto tirados en el suelo, que se notaba perfectamente que era una barra enorme que se podría coger porque se notaba que era un objeto, ¿sabes? No estaba camuflada con el ambiente, por así decirlo. Y bueno, también pues con esta barra, que es lo que se puede hacer además de pegar a los enemigos, pues podríamos observar que había efectivamente en un pilar un agujero y lo que hace ahora es saltar y clavarlo en ese agujero para después conseguir acceder a otras zonas balanceándose o subiéndose encima de ella. Sí, cabe también decir que vimos algún que otro bug en la demo. Por ejemplo, cuando pusimos la barra esa de la que está hablando ahora mismo Sergio, como que Lara se levantó un poco sobre el piso para colocarla, ¿sabes? Como que se quedó un poco trabada en la columna y luego también vimos que un humano, un enemigo humano, se trababa en una esquina y se quedaba como parpadeando, algo un poco extraño la verdad y eso pues esperemos que lo mejoren la verdad. Sí, pero bueno, tampoco hay que no cunda el pánico porque ya decimos que está bien su tiempo, tiene unos tres meses o algo así. Nos advirtieron desde el principio que era una versión antigua que ahora mismo estaba ya mejorada. Y bien, deciros que cuando subimos después de, cuando subimos esa, con el palo ese que acabamos de colocar, nos encontrábamos un sitio donde Lara podría balancearse. Como en Tomb Raider Chronicles. Para mantener el equilibrio sobre... Sí, podía mantener el equilibrio, incluso hubo un movimiento que Sergio y yo dijimos, ¡guau! Sí, que hacía así como una botresta así... Exacto. Como... Lara va haciendo el equilibrio y en cualquier momento tú puedes hacer la rueda, ¿sabes? O sea, hacer el pino haciendo la rueda en ese pequeño espacio mientras haces el equilibrio, está muy bien. Muy elegante. Sí, sí. Y por ejemplo, si Lara pierde el equilibrio en esa pequeña barra, no cae abajo del todo, sino que Lara se echa a un lado y al final termina agarrándose de nuevo a ese palo del que se ha caído. Y se puede volver a levantar. También nos destacaron que podría ser una opción opcional. Sí, como en Tomb Raider Aniversario. Sí, que puedes desactivarlo, por lo tanto, te podrías, en ese caso a lo mejor te podrías caer... Bueno, pues después de esto, vemos a nuestro lado una pared en la cual hay como unas rocas salientes en donde puedes saltar y hacer escalada libre. Sí, en cuanto saltas, Lara es capaz de agarrarse directamente hacia la pared si tiene unos cuantos salientes. Y cabe destacar una bastante gran mejora, que como en títulos anteriores que los ángulos de las paredes eran rectos, en este caso incluso si hay un... en forma de curva, ¿no? Podría... Sí, puede bordearlo. Y la forma en la que tiene de agarrarse en la pared, la verdad que es muy real, porque siempre las manos las coloca en la piedra saliente, ¿sabes? No es una textura que se agarra en cualquier lado, sino que se agarra justo, justo en la piedra saliente. Está muy, muy bien. Eso está muy conseguido. Y también puede mirar hacia su espalda y desprenderse de una mano mientras se agarra con el resto. La verdad que es muy realista la forma esa en la que se descuelga así para mirar hacia atrás. Sí, esa... Se inclina hacia atrás el cuerpo y... Sí, eso está muy bien, la verdad. Y bueno, pues... Después de esta zona encontramos la zona que hemos visto todos en las imágenes, que es la de la roca que se rompe el piso. Porque ella ve que el agua se desliza hacia adentro y piensa que como que hay algo debajo. Entonces para ello tira una roca. La forma de tirarlo, la verdad, que la hemos encontrado bastante real, pero bueno, sí, estaba bien. Es real cómo cae la roca y eso, pero... Sí, está bien. Un poquillo, no sé, para mover una cachorroca como esa ahí. Sí, es una roca demasiado grande como para poder moverla... Mira, os explicamos a continuación cómo lo hace. Ella tira el cable magnético hacia una especie de poste. Por cierto, bastante rápido, no sé. Sí, lo hace. O sea, ya disparada, no sé si como propulsada, así como si fuera una ballesta. Sí, lo hace bastante más rápido que las anteriores versiones, lo que es el cable. Lo tira hacia ese estandarte, esa especie de palo. Sí, una anilla que, por cierto, perdona, no es como en anteriores entregas, que cuando tú necesitabas tirar el gancho, había esa anilla o lo que sea, que te indicaba que se podía tirar ahí o que brillaba. En este caso era simplemente una anilla y tú la apuntabas a donde querías y... Sí, pero también se veía muy claramente que había que tirar ahí el gancho, la verdad. Bueno, pues lo que hace Lara es tirar el gancho y luego, con el gancho ya trabado en lo que es el palo, ella se movía hacia un lado para bordear con la cuerda magnética lo que es la roca y luego, gracias a la gravedad, ella tirar del cable y hacer que la roca caiga hacia abajo. La verdad que, dudo mucho que ese pequeño cable pudiera con una roca de tales dimensiones, eso no es muy real, la verdad. Pero, bueno, obviando eso, la verdad es que es impresionante porque se rompe el suelo y después cuando bajamos al nivel inferior, está ahí la roca y están incluso los fragmentos que se habían roto. Los fragmentos quedan ahí, no desaparece nada, ni tampoco desaparecen los enemigos humanos, como habían dicho. Y justamente ahí debajo encontramos lo que es el artefacto que busca. Estaba ahí sobre un pilar. Sobre un pilar, exacto. Y cuando lo encuentra aparecen unas cuantas arañas, pero las arañas no caen, como habían dicho, justo encima de Lara, todas a la vez, sino que empiezan a aparecer por la pared en la parte de arriba. Y las arañas son unas arañas enormes, pero enormes, enormes, tipo Tomb Raider 2. Sí, me recordaba bastante a los clásicos. Y las arañas son un poco, son como de color rojo. Y la verdad que no estaban muy, muy, no sé, como que parecía que estaban muy metidas en el ambiente. Sí, que salen ahí de la nada. Sí, salen de la nada, pero digo yo que por el color no estaban muy, no interactuaban mucho con el ambiente, sino que como que destacaban demasiado. Creo que hubieran quedado mejor unas arañas negras en vez de rojas, porque eran un poco irreales, la verdad. Bueno. Las arañas eran bastante grandes. Bueno, las arañas comienzan a aparecer por todos lados, e incluso tienen la habilidad de saltar hacia la cara de Lara, y Lara en ese momento pega un grito, pero creo que pega un grito porque la atacan, no porque sea una araña. Sí, porque como cuando cualquier otro enemigo que te están hiriendo en ese momento. Y no es que ponga una cara de terror ni nada. No, además no, parecía como que... Parece como que la atacan como si fuera cualquier otro enemigo. Exactamente. Y bueno, intenta quitar como puede de la cara, e incluso las que están por el suelo, con rabia, le da un pisotazo fuerte. Sí, las pisa. Eso está muy bien. Y también decir que las arañas estaban por lo que es la pared, ¿sabes? No estaban en el suelo, estaban en la pared, y Lara también es capaz de, para escalar en la pared, disparar a las arañas que también están en la pared. Exactamente. Debemos decir también que en los parajes oscuros Lara es capaz de utilizar la linterna como ya lo había hecho anteriormente en Tomb Raider Legend, igual, de forma igual, es exactamente igual. Y bueno, después de esto, de conseguir el artefacto y matar a las arañas, Lara vuelve tras sus pasos para volver de nuevo al comienzo del nivel, y bueno, para ello podemos ir corriendo más rápido, incluso en sprintar, como en Tomb Raider 3. El cual en Tomb Raider 3 veíamos que tenía una barra que si se agotaba, pues dejaba de espintar, pero en este caso no. No, no se agota, está siempre corriendo. Al menos en la versión que hemos visto, ¿no? En la demo versión que hemos visto. A lo mejor en una versión final sí que le ponen alguna limitación para no correr, pero vamos. Sí, puedes pintar todo el rato que quieras. Pues entonces volvemos tras nuestros pasos al comienzo de nuevo, al comienzo del nivel, y justamente nos encontramos como una pantera salta. Sí, salta sobre nosotros, ahí nos sorprende la verdad. Sí, una pantera que estaba en un nivel un poco superior, salta desde ese nivel superior y se planta justo encima de nosotros para poder matarla. Después continuamos y... ... ...